Hijos de productores se promocionaron en marismo y catación de café para seguir impulsando a la queficultura nicaragüense y la transformación del grano como parte de las estrategias que impulsa el buen gobierno a través de INTA y CONATRADEC. Apoyar a mis padres ya que ellos tienen café, apoyarlos para que su finca crezca y tenga mejor calidad el café. Bueno, podría ser también servir como técnico de la cooperativa que vengo porque todos los productores de allá no tienen quizás el conocimiento necesario para saber el aprovechamiento del café y que lo vendan a un mejor precio y una mejor calidad. Antes de saber las propiedades que tiene el café y cómo distinguir los sabores y las calidades para comercializarlo. Bueno, como productor la meta que tengo es implementar los conocimientos que adquirí en la escuela para ya utilizar lo que son los procesos de fermentación para implementar los cafés especiales y ya darle un valor agregado al producto, ya no venderlo solo como un café convencional. Estamos emprendiendo en el marco de la economía creativa el fortalecimiento del talento humano, principalmente hijos de productores, técnicos de cooperativa, miembros y técnicos del sistema de producción, consumo y comercio que el día de hoy estamos en la segunda edición de promoción de catadores y baristas. Son 62 catadores y baristas que el día de hoy están recibiendo su certificado en el marco de esta relación a nivel del sistema de producción, consumo y comercio. Es la segunda promoción que tenemos ya estudiantes en lo que es el catación y barismo desde la escuela de San Isidro, desde el CDT de Hugo Chávez Frías que tenemos en Matagalpa, donde prácticamente a pesar de los intentos de la destrucción que fue avasallada en nuestro país para el 2018, esta escuela la teníamos en Ginoteca y nos destruyeron totalmente. Entonces con los pocos equipos que quedamos, logramos reconstruirla nuevamente y la trasladamos a Matagalpa. Y hemos continuado con esa lucha y el día de hoy estamos celebrando ya la segunda promoción. Nos permite abrir puertas a emprendimientos porque estamos trabajando en lo que es también para la tasa de la excelencia de nuestro café, lo que es la catación, que los productores, que los hijos de los productores aprendan a catar, aprendan a saber cuánto es la calidad del café que están produciendo, tengan oportunidades a vender a mayor costo, pero de la misma manera también a lo que es la transformación de este rubro, todo lo que es la parte de barismo, bebidas heladas, calientes con diferentes sabores. Y ahí también se pone en juego el ingenio, la innovación. Las temáticas que se trataron entre catación y barismo fueron desde la trazabilidad de la planta de vivero hasta lo que es la exportación y producto terminado y al terminar la disgustación de la bebida.